¿Qué tal un de cien, tío? A mí me enrolla, ¿vosotros os enrolla, tío? A mí me enrolla un de cien. ¡Dios! Flipan. Las invertidas se consiguen sobre todo haciendo gridiers con... Este, o sea, con los personajes altos. No se peleen, cracks. ¿Qué tal un corazón de alma, por favor? O varios. ¿Seguirás jugando cuando acabes el juego? Sí, sí, sí. Seguiré jugando este juego posiblemente cinco años más. Hasta que salga Isaac 2, no sé. ¿Seguiré jugando este videojuego? Sí. Seguiré speedroneándolo, seguiré haciendo todo lo que hacía antes. Me encanta este juego y seguiremos jugando, no sé. ¡Hola! Es un bebé. El inner child. ¡No! ¡No! Ahora siempre estará ahí. No, 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 no. 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 No, no. No, no. ¿Qué? Ha vuelto a empezar ¡No! Ha vuelto a empezar la pelea ¡Me va a morir, tío! ¡Es otro Famine! Ah, que lo he iniciado otra vez ¿Otro Famine? Hola, tío Nah, la he liado mucho, tío Con eso de 100 Y no me dio la marca, ¿no? ¡Hostia, que en el fondo hay dos! ¿Qué dices? Que en el fondo hay dos de cada uno, chaval Yo veo dos bestias también Ahora vuelve a salir Pestilence No, sale guerra ¡Vamos! 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 Voy a hacer ataques nuevos para mí. Otra vez, Famine. Vamos a morir a tiempo. Bueno, estuvo muy gracioso, la verdad. Estuvo muy gracioso. A ver, ha sido una cosa divertidísima, la verdad. Ver cómo estaban todos los genetes ahí detrás, bugueados y todo, tío. Ha sido... No me dejo marca, vaya troll, tío. Vaya trollazo, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!